...tratando de salir de este inning que ha sido para Ansuátegui y para el olvido hasta el momento. No, y un inning que pudo haber tenido otro escenario. Otro escenario, exactamente. El lanzamiento va a una línea que cae de hit, va a tomar la delantera el conjunto de Ansuátegui, de portuguesa, corrijo. Y finalmente le hace la vuelta, la papeleta, el conjunto de portuguesa, el juego cinco carreras por cuatro. Y aquí está muy alegre toda la jugadora del estado portuguesa porque toma la delantera. Aunque era un juego de trámite, ellas están jugando para ganar. Exactamente, todos salimos al terreno a ganar. Es lamentable salir y querer perder, ¿no? Y se pierde el trabajo que hasta ahora estaba haciendo Carolina Torres. Sí, los errores. Los errores lamentablemente no votan el partido.